Siempre es una alegría verte, tú sabes que tengo una debilidad por ti. Tienes una sonrisa, unos ojos que a mí siempre me embrujan un poco. Envidio a Marca. Tienes suerte. Gracias Jaime. La verdad que para mí también es un gusto estar aquí contigo. Y gracias por elegirnos, porque sé que te habían invitado a otros programas, ¿no? Sí, efectivamente. Me sorprendió que hace un rato en otro medio de comunicación dijeran que yo no quise ir a ese programa. Eso es absolutamente falso. Yo desde un comienzo dije que yo tenía un compromiso con el francotirador y sugería que invitaran a otras personas, entre ellos al doctor Nakazaki. Pero hablando con el doctor Nakazaki hace algunos minutos me dijeron que en ningún momento lo habían invitado. Entonces creo que queda claro el sesgo de este programa. Y en este programa te han acusado a ti de haber deshonrado, incumplido un compromiso que tú no pactaste. Así es. Claro. Ahora, tú podrías haber elegido ir a ese programa a las 8 de la noche y a este a las 10, pero era mucho, ¿no? Sí, no. Además que de cierta manera había quedado con Jimena en que en vivo solamente iba a estar contigo, ¿no? Te agradezco esa exclusividad. Y además tú eres una mujer embarazada. Felicidades, enhorabuena. Tres meses de embarazo. Un aplauso para ella. Bueno, pero sí quisiera aclarar que en otras oportunidades, en tres oportunidades, también he estado en este otro programa en vivo. O sea, más adelante puedo ir. No debes. Yo creo que ya no debes ir. Después de lo que te han hecho, no debes ir más. Me sorprendió. Me sorprendió mucho ese comentario. Sí, no debes ir más. Bueno, ¿cómo está Mark? ¿Cómo está tu esposo que no ha venido contigo? Está bien. Bueno, él, a pesar de la crisis mundial que existe, él sigue trabajando para IBM. ¿No lo han despedido? No, felizmente no. Hace algunos meses hubo un recorte dentro de la empresa. Drástico, drástico. Bastante drástico. Felizmente él sigue trabajando para IBM. ¿Pero le bajaron su honorario? No. No, tampoco. No, es más, IBM es una de las pocas empresas que ha pagado bonificación a sus empleados. Ah, caramba. Y va a hacer aumento de suelos este año. Eso es un milagro, los tiempos que corren. ¿Y no ha venido porque han tenido alguna peleita, algún entredicho? No, lo que pasa es que todos estos días que he estado muy pendiente del tema de mi padre y lo he estado ayudando también en la elaboración de sus alegatos, he pasado muy poco tiempo en casa con la bebé. Entonces yo le he pedido que en las noches él trate de estar con ella porque sí siento que Kiara está sintiéndome ausencia. Ahora mismo Mark está en casa cuidando a Kiara. Sí, si bien es cierto Kiara está durmiendo, pero siempre es importante por si es que se despierta que ella vea o el papá o la mamá. Sí, sí. Es un buen chico Mark, ¿no? Es encantador, es trabajador, es un hombre profesional de primera. Pero es bueno sobre todo, ¿no? Sí, es muy cariñoso. Se nota que te quiere. Pero tiene también carácter fuerte. ¿Ah, sí? Sí, por supuesto que sí. Eso no se le nota. Sí, y eso es algo que me gusta de él, ¿no? Ah, sí, a veces se pelean, gritan un poco. Nos peleamos, sí. ¿Sí? Pero son pocas las peleas. ¿Y qué suele provocar una pelea doméstica? Yo creo que, a ver, a él le disgustaba, por ejemplo, si es que nos han invitado a una reunión a las 8 de la noche, que yo llegara tarde por cosas del trabajo y llegásemos, pues, 10, 15 minutos tardes. Él es muy americano en ese sentido. Es estricto con la puntualidad. Sí, sí. Y te riñe, te riñe, te dice, tenemos que estar puntuales. Así es, sí. Que se relaje, estamos en el periodo. Eso es al comienzo. O sea, él ahora ya lo ha entendido y ya no le fastidia, pues, llegar a esta media hora tarde. No pasa nada, nada, ¿no? Sí. Y estás muy enamorada de él, ¿no? Muy enamorada, muy enamorada. ¿Y este bebé estaba planificado o fue una grata sorpresa? Totalmente planificado. Tú sabes que en algún momento también dijeron que yo estaba preocupada por este embarazo porque podía afectar la campaña del 2011. Pero, no, ese embarazo fue hecho con mucho amor, totalmente planificado. Nos tomó un par de meses. ¡Ah, caramba! Sí. Un par de meses de consistente amor. Y de esfuerzo. Y de esfuerzo. Sí. Es verdad que es un esfuerzo tan placentero, por otra parte. Sí, por supuesto. Enhorabuena. Que siga expandiéndose la familia. Gracias. ¿Cuál es el apellido de Marc? Vilanela. Vilanela Fujimori. Ojalá que sea un varón. Supongo que quisieras que sea un hombrecito. Sí, Marc y yo quisiéramos tener la parejita. ¿Y cómo se llamaría si es hombre? Ese es un secreto. Ya tenemos el nombre decidido. Pero no lo vas a decir. Es una sorpresa, sí. ¿Pero puede ser Alberto? Puede ser, es una posibilidad. Puede ser, es una posibilidad. Pero prefiero no ilusionar a mi papá. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.